Yo entiendo de que la universidad no está preparada ni maneja los protocolos necesarios para regresar a la presencialidad. Entiendo de que en un momento sí fue una de las mayores necesidades, pero para preservar la salud de los estudiantes no entendemos prudente de que se retorne a la presencialidad nuevamente. Hemos visto en educación y en las actividades de que se han abierto a la presencialidad, donde se ha tenido que regresar nuevamente. Y que no simplemente en el Distrito Nacional, en el Gras Oto Domingo como ha establecido, el país entero en este momento está sufriendo nuevamente esta investida de la pandemia del COVID-19 y con lo que respecta a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, incluso el verano que se va a dar a partir de este mes que viene, se va a impartir aquí en la universidad, será completamente virtual nuevamente. Entonces, ya con respecto al próximo semestre, se tendría que evaluar necesariamente la situación del país sobre la pandemia y en qué tasa de positividad estamos en ese momento. Pero vemos una salud pública que dice que no, que no es el momento. Entonces, si nos ponemos a elegir, nosotros asumiríamos que la salud pública debe tener más conocimiento del asunto de la realidad de la pandemia que educación. Entonces, tenemos que, hay que seguir trabajando en la vacuna, hay que seguir concientizando al pueblo, pero entendemos que aún no es el momento, aún no es el momento de la presencialidad, al menos que el interés no sea que se siga expandiendo el COVID-19 a cada uno de los dominicanos y dominicanas que vivimos en esta parte.